No entiendo que celebráis la gente que salís cada sábado, cada viernes, cada jueves Os emborracháis y os gastáis un montón de dinero en alcohol ¿Qué coño celebráis? No sé, es mi pregunta, ¿qué celebráis? ¿Qué es fin de semana? ¿Por qué ponía una transición ahí? No tiene nada que ver Y luego ya, el domingo por la tarde, viene el bajón, ¿no? O sea, el viernes estamos aquí y el domingo estamos aquí ¿Eso es lo que queremos para nuestras vidas? Preguntadlo bien, reflexionad sobre ello El dinero que podéis estar ahorrando cada semana sin salir a beber A emborracharte A celebrar cosas que ni tienen sentido Puedes invertirlo Puedes generar tus propios ingresos Puedes abrir tu propia empresa Piénsalo A ver, sé que este video tiene bastantes meses ya Pero recién lo veo y te juro que tengo unas ganas infinitas de comentarlo Primero que nada, este guachín tiene 14, 15 años más o menos, si mal no me equivoco Y me encanta cuando dice que qué coño yo celebramos la gente que vamos a festejar O a salir a beber en los fines de semana No sé, porque a diferencia de vos La mayoría de la gente suele trabajar los días de semana Y capaz les apetece desahogarse en esos fines Y qué mejor que bebiendo saliendo con amigos A ver, también con respecto a el dinero que nos podríamos estar ahorrando En no gastarlo en bebidas alcohólicas En salir o en fumar Pues la verdad es que tiene razón Pero a ver, qué vida más aburrida sería esto, ¿no? O sea, al final del día todos tenemos nuestros lujos Algunos prefieren gastarlo en alcohol Otras prefieren gastarlo en videojuegos, en figuritas Da igual Y además, eso de ahorrar dinero para luego gastarlo en invertir Generar mi propia empresa y ser mi propio jefe Digamos que tiene un par de fallitas Pero eso ya lo voy a explicar más adelante En esta vida hay tres cosas que yo más odio con muchísima diferencia Y son El cerné con coca cero Los peruanos en el counter Y los mentalidad de tiburón en TikTok Los detesto A ver, esto ya lo he dicho miles de millones de veces Y es que realmente considero que TikTok es una muy buena aplicación Con personas muy divertidas Gente muy extravagante Y bastante entretenida Y a veces muy educativa Sin embargo, a veces Existen personas que son bastante XD Por así decirlo Uno de esos usuarios son los típicos Mentalidad de tiburón Sabes, los que hace unos meses te decían Que inviertas en criptomonedas Y en NFTs Que son el futuro Si no inviertes ahora te vas a arrepentir Y digamos que hoy en día No es tan muy bien que digamos Aunque la gran mayoría de estos Nadie se los toma en serio Y están ahí solamente para que la gente se burle De vez en cuando aparecen ciertos usuarios Que se hacen a conocer Y se vuelven bastante virales Y que pasa cuando te vuelves bastante viral Teniendo este tipo de pensamiento Que hay algunas personas Que se toman demasiado en serio lo que vos decís Y saben que es peor que tener a un tipo de 40 años Diciéndote que sos un vago Y que deberías gastar todo tu dinero En invertirlo En crear empresas En comprar NFTs En ser tu propio jefe Que esta persona no tenga 40 años Sino que tenga 13 De cero a un millón de dólares Con 13 años Entonces obviamente Que voy a recibir muchos comentarios De que ya sé que estoy muy pequeño Que debería disfrutar de mi edad Y me van a valer un huevo Si esos comentarios Porque si se refieren A hacer ejercicio o algo así Si que ahí los entiendo Y si estoy haciendo ejercicio Aunque no lo voy a contar En estos episodios Lo primero que hice fue Crearme una tienda de dropshipping En Shopify Con los envíos en AliExpress Y le voy a poner el idioma De inglés Para que así la gente Venga de Estados Unidos o México Para que los envíos sean rápidos También he estado buscando Otra forma de ganar dinero Por mientras He encontrado una Que es la de marketing De afiliados con Hotman Que es una que vamos a estar probando En el siguiente día Que será el día de mañana Y lo que hice fue Leerme un poco de Padre Rico, Padre Pobre Que lo he estado leyendo Que lo he comprado recientemente Y con eso terminamos el día Con cero dólares ¿Ustedes quieren ver Cómo terminó esto? Literalmente se rindió En el día 3 Oigan por cierto Sé que muchos sabrán Que bueno He dejado la serie Pero es porque Intento ser lo más original posible Y si va Digo a la mierda Porque va a ser una copia De montón hablando sobre Esto es solo una pregunta Que quiero que me respondan Con argumentos Y es que las personas Que te escriben en los comentarios Que daño hizo internet Que daño hizo todo el alborado ¿Qué quieren decir con eso? O sea Porque no está mal Que una persona No es que creas el millonero Sino que quiera mejorar en sí mismo Quiera educarse Quiera cuidar su cuerpo Quiera leer Eso le ayuda un montón A la mente Tanto físicamente Como mentalmente Comparado con que el internet Hizo que gente Se quedara como hasta las 5 de la mañana 3 de la mañana Viendo videos Eso afecta el sueño Y no puedes dormir bien Y eso sí que es verdad Que hace un daño en internet Comparado con otra cosa Que la gente Quiera mejorar Eso ya no se compara ¿Cuánto daño hizo El dólar dorado A la juventud? Por Dios A ver Les voy a dar un poco De contexto del por qué Ahora hay tantos niños Queriendo hacer trading Y queriendo convertirse En su propio jefe Hace no mucho tiempo Se volvió bastante viral Un youtuber llamado El dólar dorado Un huachín que Tiene 17 años Y se dedica a hacer Montonazo de cosas Y que supuestamente Gana muchísimo dinero al mes Es el típico youtuber Que es su propio jefe Tiene su microempresa Tiene ingresos pasivos Y tal y tal y tal Ya sabemos todos El mismo cuento Sin embargo Les voy a ser sincero Yo considero que No es tan mal youtuber Como todo el mundo plantea O sea Teniendo en cuenta La cantidad de vendehumos Que hay en esta plataforma Considero que el dólar dorado Es el Mejor Entre comillas De todo esto Aunque eso sí Tiene videos Nefastos hermanos Que te juro que podría ser Video individual Hablando de sus cosas Y podría tirarme acá Un buen rato hablando Pero sinceramente En todo el cúmulo De vendehumos Hijos de puta Que hay en esta plataforma Considero que Él es el mejorcito Entre comillas Cuestión Gracias a los videos De el dólar dorado Que están tanto en youtube Como en tiktok Este inspiró A muchísimos niños A querer entrar en este mundillo Y sinceramente Me parece una mierda A ver A lo que quiero llegar Con todo esto Es que tanto los niños Como los adolescentes Que se están metiendo En este mundillo Meramente por moda No entienden Cómo es la vida real Ellos se creen Que se podrán volver Millonarios De manera Tan sencilla De manera tan fácil El mundo del marketing digital Es un mundillo En el cual A menos acá En latinoamérica No es para nada Rentable Y por más que hayan Algunos Que otro ejemplo De gente Que realmente Tiene éxito en esto Te puedo asegurar Que la gran mayoría De las personas Terminan fracasando Y perdiendo Muchísimas cantidades De dinero Y esto Es algo que ellos No lo logran entender A ver Y antes de que venga El típico niñito De cuarta Que se cree Que sabe más que yo Voy a dejar esto en claro Yo me gradué En una escuela De comercio Yo sé perfectamente Cuáles son los pros Y los contras De intentar emprender En latinoamérica E incluso en Europa Este es un mundillo Increíblemente peligroso En el cual Del día a la mañana Podéis perderlo Absolutamente todo Y que vengan niños A querer invertir Y tomárselo Realmente en serio Esto Realmente me preocupa Porque Es que no están Capacitados mentalmente Para intentar entender Estas situaciones Son niños Que se creen Que este mundillo Es súper fácil Que se creen Que la vida adulta Es súper sencilla Que se van a volver Millonarios Y famosos Porque claro Ese es el sueño De todo niño Algo que obviamente Se va perdiendo Cuando vas creciendo Porque te das cuenta De cómo funciona el mundo Y realmente Me parece muy peligroso Que niños tan jóvenes Que ni siquiera Hayan madurado Estén metiéndose En estas cosas Porque van a despreciar Los años más importantes Y felices de su vida Y cuando crezcan Y se den cuenta Y la vida Les vaya a dar Esa patada Que nos ha dado A todos los que estamos En este lugar Realmente se van a arrepentir Y eso es algo Que ellos tienen que entender Ellos creen Que saben lo que quieren Pero no lo saben Ellos se creen Que el éxito Es meramente monetario Cuando el éxito Puede ser cualquier otra cosa Y eso es algo Que ellos tienen que entender Y a la larga Lo van a comprender Pero ahora Están en esa nube De pedo Que trae la niñez Y la adolescencia A veces A ver Al final del día Yo no soy nadie Para decirte Qué es lo que tenés Y no qué hacer Si sos mayor de edad Y te querés meter En este mundillo Hacelo Me das completamente igual Pero si sos menor Te pido por favor Que tomes este consejo Y es que mínimamente Espires Podés empezar a estudiar Más o menos esto Si te apetece O si te inspira Pero mínimamente No hagas nada arriesgado Hasta cumplir La mayoría de edad Terminar tus asignaturas Graduarte de la secundaria Y ahí Que te des cuenta De qué es lo que Realmente querés hacer Con tu vida Porque como te metas De lleno Empiezas a meter Tu propio dinero En esto O dinero de otras personas Puedes terminar Muy mal Así que bueno Antes de terminar El video de hoy Tengo que decir Muchísimas gracias A los miembros del canal Por ayudarme Y apoyarme cada mes A llegar a fin de mes Muchísimas gracias Por llegar a esta parte Del video Síganme en Twitter Y en Instagram Y nos vemos Dentro de los días Bye bye